El diputado Carlos Penagos Vargas dijo que la legislatura está en espera de la notificación oficial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reinstalar en el cargo a la Presidenta Municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez. Es importante que esperemos el resolutivo que va a venir al Congreso del Estado, es importante que tengamos paciencia para poder ver legalmente qué es lo que procede y que no tengan ninguna duda las partes correspondientes a que vamos a acatarlo, a que vamos a trabajar en él para que a cabalidad se cumpla y yo le digo a mis paisanos de Chenaló que tengamos paciencia que tengamos prudencia, mucha calma y sobre todo, antes que nada, pongamos la paz a nuestro Estado y obviamente a nuestro municipio de Chenaló. El legislador por el Partido Verde Ecologista de México dijo que el Poder Legislativo acatará la resolución en los términos que haya dispuesto el Poder Judicial de la Federación y exhortó a las partes confrontadas a privilegiar el diálogo, la paz y la gobernabilidad en dicho municipio, que la resolución del alto tribunal dejaría sin efecto el decreto número 216 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual fue aprobada la renuncia de Rosa Pérez Pérez al cargo de Presidenta Municipal de Chenaló. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.